Blondie era la banda número uno del mundo Pero las peleas Y una enfermedad mortal Terminó con ellos Y ahora, después de 16 años de silencio, se juntan nuevamente Behind the Music, la historia de sus vidas, contada por ellos mismos Este miércoles a las 9 de la noche Behind the Music, es presentado por Multicredits.com Tu socio internet haciendo tus clics rentables Y no saques la UCI, lo que sea.com